Tal vez tú veas que me falta una pierna y me cuesta más trabajo que a ti hacer algunas cosas, pero el chiste es levantarte, seguir viendo hacia el frente y nunca dejar tu sueño de lado, ¿no? Yo sufrí un accidente a la edad de 7 años. Íbamos para Acapulco, para Acapulco, Guerrero, y el camión se volcó y yo fui uno de los lesionados. Pues yo a Teletón ingreso a rehabilitación física y me dieron ayuda psicológica para enfrentar la vida, ¿no? Para poder seguir luchando, seguir soñando y seguir siempre hacia adelante. Tuvimos mucho que ver en que Goyo primero aceptara esta condición de discapacidad e incluso lo haya motivado a hacer ahora una actividad deportiva enfocada a la mejor hacia la práctica del fútbol. Estoy muy agradecido con el Teletón. Quiero olvidarme de todas las cosas malas que han pasado, o sea. Bueno, yo ahorita mi meta es seguir en el deporte. Pienso seguir la preparatoria y después la universidad. Para mí la rehabilitación fue sentirme capaz, ¿no? Y desarrollar las habilidades que puedes tener o que puedes adquirir. Soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UVM. Yo en Goyo veo a alguien exitoso, siempre con la mente hacia arriba, siempre con proyectos, nunca ve hacia atrás. Desde el primer día de clases nos hicimos amigos y nos hicimos novios hasta un año después de que terminamos la carrera. Y bueno, pues ya llevamos seis años viviendo juntos. Y si no fuera poco, pues la vida me premió con el mejor regalo, ¿no? Que es mi nena. Pues Romy, Romina es mi razón de ser. El día que nació mi nena y que yo la sostuve en mis brazos de verdad. Ese día yo sentí como una descarga eléctrica y hay mucha gente que me dice, oye güey, pues ¿cómo vas a sentir chido una descarga eléctrica, no? Pero pues ¿quién es padre sabe la sensación que es sostener a esa personita que la amas con un amor que no puedes describir? Mi papá se llama Goyo, juega fútbol, mete goles. Llevo seis años jugando fútbol de amputados. A veces a mucha gente sí le platicas fútbol en muletas y dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo se juega? Pero ya cuando lo vives, pues sí, es algo impresionante, ¿no? Y eso es lo padre y lo emocionante, que hay barreras que deben ser, que hay cosas que mejorar. No por demostrarle nada a nadie, sino por demostrarte a ti de lo que eres capaz. Agradecer a las personalidades deportivas de 26 países. Bienvenidos a su casa, que se deje el corazón, que se te ríe con honor. Pues fíjate, mi pasión me llevó al mundial de amputados. Es el número ocho del equipo mexicano, el que entra. Gregorio fue referente en la selección mexicana cuando vinieron a jugar aquí la Copa América. Por un sueño, ¿no? Que es, como te digo, en este caso, representar a México. Tratar de poner en alto el nombre de este bonito país. Y digo, pues es trabajo de todos los que formamos parte de este proyecto, que es el fútbol de amputado. La tiene, la conduce, Gregorio Enrique Vega. A su compañero, dentro del centro, ahí tiró. ¡Y gol! ¡Qué gran jugada! ¡Qué gran ejecución! México acariciendo las semifinales de esta Copa del Mundo. Muchas veces dicen que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Esto es demostrar que sí, que cuando nos ponemos metas, nos ponemos objetivos en común, podemos lograrlo, ¿no? Yo creo que esencialmente fue algo que yo aprendí en teletón. Que la vida va más allá de que te falte una pierna, va más allá de que te falte un brazo. Y que se abren un sinfín de oportunidades, ¿no? Siempre debes sentirte capaz. El chiste es levantarte, seguir viendo hacia el frente y nunca dejar tu sueño de lado, ¿no? ¡Gol! ¡Gol!